Baquéalo, mangalo, empuñalo, revísalo, si tienes todo ya tú sabes, desmantelalo, si se puso remolón, mochalo, verdad que andamos con la chima, prendelo, ya tenemos todo, entonces dale, vámonos, la gente no vio, entonces dale, fuguémonos, deja el paquete y eso clavalo, no suerte a la cualquiera que intenta pegarse, no. Yo estaba loco que tú te empantaras porque vistea tu cuero cuandola de la Capture, que tu la sentiste que se hundio con uno porque el piquete de uno no lo tiene ninguno, la parás de todos los bloques tú sabes cómo me meto, tranqueto por el respeto, mi loco yo vivo de esto, si te duermes des el autista que yo soy un menor te va a morir me contó y valor porque es uno de un chaleco. Tú sabes cómo me meto, tú sabes que te la aprieto, si te duermes desde la audita, que yo soy un menor. Dí que yo soy un menor, dí que yo soy un mahroma. Para el paquete y eso clavalo. Para cualquiera que intenta pegarse en un mahroma. Máloma, maloma, maloma, maloma. Máloma, maloma, y se volvió loca cuando viote peluche malvado, Me dijo tú, eres un malo, siempre paré en tus todos lados Yo le dije mami, alfarme mejor déjalo clavado Que estoy en un delirio de persecución adaptado a que Yo le dije mami, alfarme mejor déjalo clavado Que estoy en un delirio de persecución adaptado a que Málamas TANCHADO Gracias.